el día que me di cuenta que había superado a mi ex. Te quiero contar esta historia mía real para que tú la tomes y te puedas servir tal vez si te has hecho alguna vez esta pregunta. ¿Cómo es que voy a saber? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Mi nombre es Trini Navarro, soy Life Coach y ese día, el día que te voy a contar, creo que ha sido uno de los días más emocionantes y en los que he llorado, pero esta vez de felicidad y de gratitud hacia mí, hacia mi trabajo, hacia lo que había hecho y hacia este logro tan importante. ¿Y por qué tan importante? Porque me tardé años, yo estuve ocho años tratando de olvidar a mi ex, tratando de dar vuelta a la página, tratando de superar esta relación que se había terminado hace tanto tiempo y no lo lograba. Si tú no has logrado todavía superar el término de una relación, créeme que la razón no es que no puedas, no es que tú particularmente no puedas, es que simplemente no has sabido cómo hacerlo, no has encontrado el camino que te lleve a tener ese resultado. Estos ocho años, yo quiero decirte que lo traté de hacer solita. Ahí como podía, lo hacía, o escuchaba lo que hacía a mi alrededor, pero estaba todo como muy similar a lo que yo hacía. Todo empezó a cambiar cuando yo empecé a tomar coaching y a tener personas que me enseñaran a hacer este proceso, tener como un mentor, una mentora. porque aprendí que si yo no sé hacer algo, tengo que ir con alguien que sepa hacerlo y me lo enseñe. Fíjate en las personas que tienen que aprender a cantar, a actuar, todo. ¿Qué es lo que hace uno? Va donde alguien que sabe hacer eso y que te enseñe a ti. Cuando tú vas a la universidad, al colegio, vas a aprender algo que tú no sabes. Bueno, aquí es lo mismo. Yo dije, yo definitivamente no sé cómo se hace para olvidar a Alex. No sé cómo superar esta relación y yo tengo que encontrar a alguien que me enseñe el camino. Y eso fue lo que realmente hizo que esto ocurriera. Entonces, lo primero que hice, que aprendí en este proceso fue a darle voz a lo que yo sentía. Eso para mí es básico. Porque yo lo había entendido desde la mente. Yo sabía lo que había pasado. Yo sabía que habíamos terminado hace muchos años. Yo sabía que él había rehecho su vida. Yo sabía que él ya no me quería. No había conflicto con eso. No había conflicto con entender desde la mente racional y lógica lo que había ocurrido. De verdad que ahí no había ningún tema conmigo. Nadie me tenía que explicar si yo eso lo sabía. El tema era que aquí se albergaba el dolor. Y yo no sabía cómo sacar esto. Y lo que yo aprendí fue a darle voz a mis emociones, al dolor. Es como si mi cuerpo empezara a transmutar la energía de dolor y empezar a sentirse mejor a través de qué podía sentir. Porque lo que yo hacía antes era tragarme el dolor, tragarme todo. Y todo eso estaba atorado en mi ser. Entonces las herramientas de liberación emocional para mí son básicas. O sea, si hay algo por lo que yo saco mi bandera, es decir, las herramientas de liberación emocional son lo mejor que existe en la vida. Eso fue lo que a mí me llevó de un punto A a un punto B. Entonces, cuando empecé coaching, empecé a hacer cursos en línea, empecé a leer muchos libros, empecé a hacerme cargo de esto que yo no podía hacer por mí misma y alguien me fue guiando en el proceso, yo fui súper buena alumna, muy buena alumna, destacada. O sea, no estaba compitiendo con nadie, pero yo digo destacada porque de verdad que yo me entregué completa al proceso. Para mí lo más importante era sanarme, lo más importante, porque yo ya no aguantaba más así. Ya estaba teniendo la crisis de pánico, mi vida se había estancado, no tenía norte, no sabía qué hacer con mi vida, ya tenía 35 años. O sea, todo estaba patas para arriba. Entonces no había otra opción para mí que enfocarme 100% en esto. Y me volqué completa a este proceso que empecé a hacer. Entonces empecé a tener las sesiones, a ocupar estas herramientas que me ayudaban a darle voz a mi dolor. Mi cuerpo cada vez empezó a confiar más en mí, me hice muy buena en esto. Y me acuerdo que un día desperté, igual que todos los días, por supuesto, pero me di cuenta que hacía muchos días que yo no me acordaba de mi ex, cosa que antes no podía. Antes era lo primero que yo pensaba y lo último que yo pensaba de acostarme. Era como si estuviese grabado en mi memoria. Yo no lo podía olvidar. Y me acuerdo que ese día desperté y dije, ¿hace cuántos días que no me acuerdo de él? Y no pude, no me di cuenta. De hecho, tuve que hacer un esfuerzo para recordar, para recordarlo, para, a ver qué pasa. O sea, lo traje a mi mente y no era que yo me hubiese olvidado. Uno en verdad no se olvida. Tú haces un esfuerzo y te acuerdas. Yo me acuerdo ahora que estoy contigo, por ejemplo, hablando, me acuerdo del día que terminamos, me acuerdo cuando empezamos, me acuerdo cuando salíamos a comer, me acuerdo la última vez que lo vi, y me acuerdo. El tema es que ahora, y en ese minuto me di cuenta de que no hay una emoción asociada al recuerdo. No hay dolor. Antes yo me acordaba y en el minuto en que me acordaba sentía dolor. Había dolor en mi cuerpo. Ahora eso ya no está. Las emociones están neutralizadas con respecto a la experiencia. Y ese día yo supe que había superado eso, que había trascendido esa experiencia, que me había liberado de esas cadenas que me habían atado por tantos años. La diferencia era que antes llegaba a mi mente solo y había dolor. Y ahora yo ya podía pasar días sin acordarme. De hecho, ahora te estoy grabando este video, pero yo no me he acordado en días de él, en tiempo. Ahora lo traigo generalmente a mi mente porque él es la forma que tengo para contextualizarte, para explicarte, para darte ejemplo de lo que me pasa. Pero no sufro porque no hay dolor. Estoy neutra frente a esa experiencia. Y ese día, ¿sabes qué? Ese día lloré. Pero lloré de emoción, lloré de gratitud hacia mí, hacia mi proceso, hacia mi coach, hacia la persona que me enseñó, hacia la experiencia. Porque ¿sabes lo que nació? Lo que empezaba a nacer mientras yo sanaba. Y mientras tú sanes, ¿sabes lo que va a empezar a nacer dentro de ti? Una guerrera, un guerrero. Una persona que puede superar mucho más cosas de lo que crees. Entonces, en ese minuto empezó a crecer mi valor interno, mi amor propio, la confianza en mí. Porque me di cuenta de que yo podía. Tú te vas a dar cuenta que tú puedes. No sé cuál es el dolor que estés pasando. Pero cuando tú te das cuenta de que tú pudiste con eso que te apachurró completa por dentro, casi que te dejó knockout, tú te vas a dar cuenta de que tú puedes. En ese minuto es como que empezó a nacer esta guerrera y yo me empecé a convertir en una persona que es súper diferente, que confiaba mucho más en ella, que aprendía a transitar y a vivir la vida de una forma mucho más ligera y con mucha más confianza. Me di cuenta de que de que yo por mí misma puedo. Si pude hacer eso, yo decía, si pude hacer esto, puedo hacer muchas otras cosas. O sea, si pude hacer esto que me coartó por tantos años y pude salir de ahí, tengo la capacidad de hacer otras cosas mucho más grandes tal vez y así empecé. la confianza en ti va a crecer, va a aumentarse. Te vas a dar cuenta de que hay una forma diferente de vivir y que hay una forma diferente que tú tienes para enfrentar diferentes situaciones porque lo mismo que yo hice para darle sanación a todo mi proceso es lo mismo que ocupo todo el tiempo en otras circunstancias. porque tú te das cuenta que estás hecha de algo mucho más grande de lo que creías que eras. Es como si una parte de ti empezara a confiar en la vida. Empezara es como si ¿sabes qué también ocurre? Como que toda la energía que desperdiciabas en la otra persona se trae de regreso a ti y tú tienes mucha más fuerza tienes más vitalidad es como si renacieras es como si pasaste por un proceso de muerte y transformación y eres otra persona te expresa diferente mira diferente siente diferente ves la vida diferente todo es diferente porque tú eres otra persona a través de ese proceso tan profundo que viviste y no esperes que alguien haga algo o que las cosas cambien haz que pasen haz que cambien tú hazlo tú hazlo por ti mismo por ti misma déjate acompañar por otras personas tú sabías que cuando alguien no sabe hacer algo por sí mismo lo que hace es buscar un coach o un mentor todos lo hacen o no todos pero muchos lo hacen yo eso fue lo que hice busqué a una persona que ya hubiese recorrido mi camino y que me también lo podía hacer y dio excelentes resultados y yo sigo haciendo eso de hecho mañana me voy a México a un retiro para aprender de alguien que sabe mucho más que yo ¿te fijas? entonces déjate enseñar mira si una persona quiere aprender actuación y no sabe cómo hacerlo toma clases de actuación una persona que quiere cantar y quiere no sabe cómo empezar a cantar porque a lo mejor no no es que necesita perfeccionarse necesita ser buena en lo que hace toma clases de canto para aprender a manejar yo me acuerdo cuando aprendí a manejar tomé clases de manejo alguien me enseñó entonces cuando yo dije yo no sé hacer esto por mí misma tengo que buscar a alguien que me enseñé a hacerlo busqué un coach es que es es muy así no te has tardado tiempo porque no puedas te has tardado porque no has sabido cómo eso para mí es o sea si yo me tardé ocho años no es porque no tuviese la capacidad de hacerlo es porque quise hacerlo sola porque no sabía que alguien me podía enseñar a hacer eso hasta en el minuto en que se me prendió una luz de todo de mí y dije oye pero que mejor encuentro a alguien que ya lo hizo y que me enseñe a hacerlo yo me demoré meses en esto meses fue muy rápido entonces hazlo tú también si te estoy contando esta historia es para que te des cuenta de que eso que te está pasando ese dolor que a lo mejor no has podido superar todavía no has podido rehacer tu vida es porque simplemente no has sabido cómo pero no es que no tengas la capacidad de hacerlo si quieres yo me dedico a esto esto es lo que yo hago si tú quieres que yo te acompañe en tu proceso ven vamos dame permiso déjame conocerte déjame conocer tu historia déjame enseñarte todo lo que sé dame dame chance de tres meses de estar en tu vida dame chance de de conocerte y de enseñarte tres meses y después continúas tú si quieres hacerlo puedes visitar el link que está bajo este video hay formas de pago también si es que quisieras tomarlo con pago si no quieres invertir nada en ti en el mismo link vas a encontrar información gratuita para que puedas descargar mi información de forma completamente gratis y si no quieres algo personalizado quieres algo más más grupal tengo una membresía también pero haz algo para que eso ocurra nosotros tenemos que hacer somos nosotros los que los que le pegamos una una empujadita a la pieza de dominó y empieza todo a andar para adelante pero somos nosotros los que damos los primeros pasos o sea si te fijas en persona si si estudias por ejemplo a personas que han conseguido grandes cosas te vas a dar cuenta que siempre ellos son las personas que hacen que esto ocurra la diocidencia todas estas cosas pasan pero pasan después de que tú te pones en acción eres tú quien hace que las cosas ocurran tú das el primer paso es como si tú dieras el primer paso y Dios la vida el universo sigue tú das y él va tú das y él va es una ley de vida yo espero que toda mi historia te llegue a tu corazón y que en tu propio túnel encuentres una luz aunque sea pequeñita una luz aunque esté lejos está hay esperanza eso es hay esperanza te mando un beso y gracias por por conectar conmigo mi mensaje y mi corazón gracias